Poder transmitirle un análisis y una visión sobre algún conflicto suscitado en relación a la línea Troncal 9 que nace en la estación de transferencia 40 y que en alguna medida se ha estado, digamos, ventilando y poniendo en conocimiento de la comunidad en estos días pasados. La razón por la cual la idea era, al haber intervenido Euta en una parte del devenir de los hechos, poner en conocimiento a todos ustedes cuál es la visión de Euta en relación a los hechos, en relación a la situación suscitada. Más que nada para que la gente, los usuarios y la comunidad tengan claridad respecto de qué es lo que está pasando y cuáles son las soluciones que esperamos vengan de parte del Poder Concedente para poder poner orden y en definitiva poder preservar la paz social y que los usuarios puedan tener la mejor prestación, el mejor servicio que nos sea posible brindarle de manera armónica y coordinada entre todas las empresas que son permisionarias en el sistema integrado de transporte. Ese es básicamente el objeto de haberlos convocado acá de tal manera que todos tengan la información, que todos los medios tengan la información como para poder dar la difusión que ustedes estimen conveniente. La empresa Vencivenga, básicamente, que es quien ha dado inicio a la instalación de esta cuestión, ha invocado o invoca como derecho ser parte del contrato de comodato, que es un contrato de préstamo de uso de un terreno de dominio privado de la municipalidad, que es donde actualmente se encuentra emplazada la estación 40, lo cual es cierto. O sea, en el año 2010, en febrero de 2010, la municipalidad de la ciudad de Posada celebró un contrato de comodato con las cuatro empresas que prestan servicio en la ciudad de Posadas y área metropolitana, o sea, con la empresa Vencivenga, con la empresa Tipoca, con nuestra señora Rosario y Casimiro Vikoski, cediendo el uso y goce del terreno, que en ese momento era un terreno baldío, que es donde actualmente se encuentra construida la estación 40. Dentro de ese contrato se preveía que la Dirección Provincial de Vialidad se iba a ocupar de la traza de las líneas de circulación internas y una vez que ello estuviera concretado, las cuatro empresas tenían la obligación de construir en el predio la estación de transferencia tal cual la tenemos hoy construida y concebida, además, obviamente, de hacerse cargo de todos los gastos por impuestos, servicios, tasas, contribuciones, que genera el hecho de uso de ese predio. El tema es que la empresa Vencivenga oportunamente, si bien suscribe y es parte del contrato de acomodato, eso es real, luego no cumplió con la obligación de aportar, al menos en una parte proporcional a los servicios que la misma brinda, para la construcción de la estación 40. Esa es una de las razones fundamentales por las cuales la empresa Vencivenga no se ha podido integrar al sistema porque no ha aportado recursos en la parte proporcional a sus servicios para la construcción de la estación. En definitiva, no ha cumplido con la obligación a la cual se ha comprometido en ese contrato de acomodato que la misma invoca como derecho para poder acceder a la estación terminal 40. Esa es la razón fundamental por la cual la empresa Vencivenga no está pudiendo acceder a la estación, no hay otra. Y básicamente, perdonen que sea reiterativo o insistivo, pero creo que es determinante, no lo puede hacer porque no ha cumplido con sus obligaciones. Entonces, en primer lugar, para poder posibilitar ese ingreso, la empresa Vencivenga debería gestionar lo necesario para poder compensar a las otras empresas que sí han invertido en el predio, lo que en definitiva las otras empresas han puesto por empresa Vencivenga que no ha, digamos, aportado los recursos necesarios para la construcción de esa obra. La empresa Vencivenga también invoca como derecho el ser permisionaria de la línea troncal 9 del sistema integrado. Ahora bien, ese permiso que la empresa invoca de una línea troncal en el marco del sistema integrado, en el cual aún no se encuentra la empresa Vencivenga incluida, necesita, para ser operativo, su inclusión, lo que debe suceder dentro del marco del derecho vigente y no a través de medidas de hecho. O sea, EUTTA entiende que la empresa Vencivenga tiene todo el derecho del mundo a invocar los derechos, valga la redundancia, que la misma entiende de asisten, pero existe un poder concedente, existe una autoridad de aplicación y nosotros como asociación entendemos que cualquiera de las asociadas que, de hecho, Vencivenga ya no lo es más porque ha renunciado, debe ejercer sus derechos frente a la autoridad de aplicación, frente al poder concedente. O sea, bajo ningún punto de vista propiciamos ni aceptamos que se tomen medidas de hecho. O sea, si yo aspiro a que se me reconozca un derecho, debo plantearlo ante la autoridad administrativa correspondiente o en su defecto ante la autoridad judicial. Lo que no puedo hacer, lo que no debo hacer, es tomar o adoptar medidas, de hecho, medidas fácticas, en la aspiración del ejercicio de un derecho. Porque me estoy colocando prácticamente en la misma situación que lo hace una persona cuando va y usurpa un terreno que no le pertenece. Porque tiene alguna documentación que esa persona cree, le confiere derecho a ocuparlo. Eso es, en definitiva, intentar hacer, entre comillas, la justicia por mano propia. Y entendemos que no corresponde en ningún ámbito y mucho menos aún cuando estamos hablando de un servicio público con un poder público concedente que es el que tiene la potestad de regular y de autorizar o no recorridos y líneas. Por eso es que, obviamente, no estamos de acuerdo con que la empresa Bencivenga se encuentre realizando, como seguramente lo debe estar haciendo en este preciso momento, ese recorrido de la línea troncal 9, a la cual ella aspira, porque entendemos que para eso debe ser previamente autorizada por la autoridad de aplicación. No puede, fácticamente, intentar hacerlo, y menos aún intentar ingresar y ocupar un espacio en la estación de transferencia, como también lo ha realizado o intentado realizar, porque no es así como se manejan, no es así como se ejercen los derechos.